¿Qué se le ofrece? De veras eres tú, Juan. Soy Andrés Alcázar. No me digas que ni siquiera recuerdas mi nombre. El apellido Alcázar es bastante conocido por estos rumbos. Fuimos amigos. El licenciado Mancera te llevó a mi hacienda. Hasta planeamos huir juntos, comprar un barco. Ah. Vienes por tu dinero. Ahí está. Y con intereses. Y como en esta fonda no dan de comer, mejor me voy. No, Juan. Espera. No me gusta que me toquen. Arrogante el tipo, ¿no? Muchacho. Ven. Te lo regalo. Come. Come. Aunque sea un pedacito de pollo, hija. No, no, no. Gracias. Con el caldo fue suficiente, de veras. Pero el médico dice que estás demasiado débil. Estás mal alimentada, hija. Entonces, pues, mamá, ahora no tengo ganas. Pero, hija, por favor... Ay, mamita, por favor, no insistas. Comerá más tarde. Bueno. De todos modos, te voy a preparar un jugo. ¿Se te antoja un juguito de naranja, hija? Sí, mamá. Ay, no sé cómo la aguantas. Es tan insistente. Cómo hace calor aquí, ¿verdad? Mónica, ¿entonces estás de acuerdo en lo que te dije? Es lo mejor, Mónica, de verdad. Así, Andrés, no te tendrá lástima. ¿Está bien? Acepto. Más que nada, para evitarle una incomodidad a Andrés. Pero quiero que algo quede bien claro. Mi vocación no es una farsa. Siempre he sentido el deseo de ser religiosa. Y si mi madrina y mi mamá nunca me hubieran hablado de ese compromiso, te aseguro que hace mucho que habría entrado al convento. Yo te creo. El asunto es que te lo creen los demás. Nadie tiene por qué dudar de mí. No, claro que no. Pero no está de sobra una palabrita para que no te quede la duda, ¿no? ¿Quieres, Andrés? Como ya te dije, para mí ha sido una sorpresa. Apenas lo conozco. Pero como está tan enamorado, estoy segura que voy a terminar por corresponderle. A mí no me importa si te enamoras o no. Pero si lo has aceptado, de ahora en adelante tendrás que portarte como se debe. Así que se acabaron los caprichos y las exentricidades. Como ese de darle confianza a gente baja. Y sabes perfectamente a quién me refiero. Sí. Claro. Ya te dije que mi amistad con Juan... Ay, mira, un tipo con una mirada tan atrevida e indecente no es precisamente amistad lo que busca en una mujer. No me digas que se atreve. Conmigo nadie se atreve a nada porque yo no doy pie. Por supuesto. Pero no te apures. Te prometo, te juro, que no lo voy a volver a ver. Tu jugo ya debe estar. Enseguida te lo traigo. No pensaba aceptar tan pronto la invitación de Andrés, pero como vine a la boda de un pariente al puerto, bueno, pues decidí conocer el pueblo de San Pedro y además saludarlo. Me alegro que haya usted venido. Mi hijo no tiene amigos de su categoría aquí. Estoy segura que le dará mucho gusto verlo. ¡Alberto! ¡Qué gusto verte! Me fallaste, ¿verdad? Por supuesto. Alberto es mi mejor amigo. Sí, sí, ya me lo he hecho. Platica con el hijo. En cuanto esté la comida, les aviso. Con permiso. Propio, señora. Me alegro, de veras. Espero que te quedes unos días. ¿No me invitaste? Quiero ver si es cierto que eres tan rico como se dice. ¿Y qué cuentas de la capital? No, mamá. No. El convento no es para ti, hija. Es una vida demasiado dura. Por eso te enfermaste. Mi enfermedad no tiene nada que ver con el convento. Además, estoy acostumbrada a trabajar y no soy de mucho comer. Pero las celdas son frías, son húmedas. Te hace falta sol, aire. Estás tan pálida, hija. Además, Mónica, no es justo que te castigues tanto solamente porque un hombre... Ay, mamá, por favor. Andrés ya no tiene nada que ver. Quiero ser religiosa. Es tan difícil de aceptar. Yo lo aceptaría, hija, si desde niña hubieras tenido esa inclinación. Pero estabas tan ilusionada con el matrimonio. Pensabas en hijos. Soñabas con tu esposo. No lo niegues, Mónica. Pero ese sueño se acabó. No es verdad. Sofía está dispuesta a buscarte otro marido. No quiero. Aburrezco a los hombres. Son frívolos, inconstantes. Me repugna su instinto animal. No lo soporto. Está bien. No te cases si no quieres, hija. Pero quédate conmigo. No quiero que me truques. Mónica, siempre hemos estado juntas. Me haces mucha falta. No te voy a abandonar, mamá. Estaré contigo cuantas veces quieras. Pero no puedo volver atrás. Te lo suplico. No me lo pidas. ¿Y volviste a ver a Yme? Por supuesto. Y pronto me voy a casar con ella. ¿De veras? Ya estamos comprometidos. Vaya, pues tú sí que es rápido. ¿Y cómo fue? Ya te había dicho que somos parientes, ¿no? En cuanto volví, hablé con ella. Le dije que la quería y me aceptó. Así de fácil. Bueno, hubo ciertos problemas. ¿Qué problemas? Resulta que yo, sin saberlo, estaba comprometido con su hermana. No me digas. Pero si quedamos en vernos aquí después de la comida. Ah, entonces no debe tardar. A lo mejor algo lo entretuvo por ahí. Voy a esperar los cinco minutos. Y si no se aparece, le dices que se olvide de mí. Sí, señorita. ¿Y entró al convento por decepción? Parece que sí. Qué barbaridad. Qué desperdicio. Bueno, desperdicio siempre y cuando sea bonita. Sí lo es. Y no hay forma de hacerla cambiar de parecer. Bueno, porque aquí hay un guapo disponible y... Ya está lista su habitación, Alberto. Si quiere, puede pasar a refrescarse un poco mientras yo hablo dos palabras con Andrés. Mi amable señora. Con permiso. Agradable, tu amigo. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con el licenciado Mancera? ¿Qué te dijo de ese Juan? Lo vi. ¿Viste a Juan? Sí. Solo cruzamos unas palabras. ¿Y qué crees? Me devolvió el dinero que le presté. ¿Te acuerdas? El de mis ahorros. Vaya. Que desplante para un patán como ese. Si lo hubieras visto, no dirías eso. Tiene buena estampa. Es arrogante. Altivo. Alzado, querrás decir. Pues sí, no se mostró muy amigable. Ni siquiera pude explicarle para qué lo busqué. Se fue dejándome casi con la palabra en la boca. Así aprenderás a no mezclarte con gente de esa calaña. Hijo, tu padre cuando te pidió eso no sabía lo que estaba diciendo. Estaba malherido, agonizando. Prométeme que no volverás a buscar a ese individuo. Prométemelo. Es que no me gusta que tengas trato con esa clase de maleantes. Me da miedo. No volveré a buscarlo, mamá. Pero si Juan, por el motivo que sea, lo piensa mejor y decide aceptarme amistad, no me echaré para atrás. Con tu permiso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.